S.H. Sucesos Este es un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Iniciamos. En la carretera internacional CA4 a la altura del semáforo de Asomplafa, en la ciudad de Santa Rosa de Copán, se ha presentado un accidente de tránsito cuando un vehículo 22R impactó contra la parte lateral de una unidad de taxi, el número 250. Y es que ambos se transportaban en la CA4 cuando el taxista dio un giro en U, al mismo tiempo que el conductor del vehículo de Paila 22R venía en línea recta, golpeando bruscamente al taxi cargado de pasajeros. Un vehículo que salió rebotado, al cual se le quebraron varias ventanas, pero ni un solo de sus pasajeros salió herido. Hasta el lugar llegaron elementos de tránsito para la evaluación respectiva. Hoy martes es el segundo día consecutivo que continúa tomada la Escuela Justicia y Libertad de los Mangos Talgo Alempira. A raíz de que el alcalde de Talgo les aseguró que ya no quería a una de sus maestras por ser del partido contrario al que él pertenece. Según lo han manifestado los mismos pobladores. Este día martes, representantes legales de DINAF acompañarán al padre y al jovencito atacado a golpes por su padrastro en Santa Rosa de Copán. Según que irán hasta la fiscalía para iniciar el proceso legal por la golpiza que el menor habría recibido el pasado domingo. El padre biológico ha asegurado que llegará hasta las últimas instancias para evitar que su hijo sea objeto de maltratos por gente ajena a su sangre. Después de que el pasado viernes 14 de febrero en altas horas de la noche se caerá parte de la cornisa del edificio del mercado central en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Y esto enviará a un joven directamente al Hospital Regional de Occidente de donde no se recupera. La población de la ciudad sigue esperando que la oficina local del casco histórico manden a reparar y supervisar este edificio que data desde el año 1912. Y que por falta de mantenimiento amenaza con caerle encima a los peatones que hacen uso de estas calles en el centro de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Este ha sido un resumen de las noticias más importantes acontecidas en las últimas horas en el departamento de Copán. Con el apoyo de Gerson Guzmán y las imágenes de David Villeda, yo soy Santiago López Parable Como Habla, el referente de las noticias en Honduras.